El Cinebro El Rock Mucho más allá de lo amplio del género musical es más que unos cuantos acordes es todo un estilo de vida contestatario una manera de ver el mundo en la cual muchas veces no se está de acuerdo con los parámetros de la sociedad por eso los grandes excéntricos y vanguardistas siempre han sido rockeros El día de hoy queremos reseñar algunos de esos chicos malos que han desafiado tanto al establecimiento que han terminado detrás de las rejas No queremos aquí justificar sus asuntos o sus acciones simplemente recordar algunas de esas luchas personales de estos grandes artistas Bienvenidos al Cerebro de los chicos malos en el Parlante Amarillo Yo soy María Inspector Francis Albert Sinatra grabó más de 1300 canciones y participó en más de 50 películas y una vez estuvo en la cárcel por sostener relaciones con una mujer casada En 1938 cuando Frank contaba con la edad de 23 años fue acusado del cargo de seducción y posteriormente de adulterio cuando el juzgado en cuestión se dio cuenta que sostenía relaciones con una mujer que tenía esposo Después de 16 horas en la cárcel y 500 dólares de fianza Frank salió en libertad ¿Se imaginan ustedes cuántas personas podrían estar en la cárcel ahora mismo si la seducción o los cuernos fueran un delito? Obviamente aquí tenemos el expediente de James Douglas Morrison Jim Morrison a quien le gustaba desafiar a todos y quien estuvo varias veces en la cárcel por diferentes cargos entre ellos embriaguez pública irrumpir la paz social uso de sucio y pervertido lenguaje y resistirse a la autoridad El caso más sonado de Jim Morrison fue en un concierto en Miami el 1 de marzo de 1969 cuando Morrison fingió una masturbación en público fue hallado culpable de los cargos de blasfemia y exposición pública salió libre bajo fianza hasta nuevo juicio lamentablemente murió antes de que pudiera resolver sus problemas con la ley Pobre Jim La texana y famosa cantante Janis Joplin también fue arrestada en un concierto en Tampa en 1969 debido a que unos fans trataron de acercarse al escenario durante una canción de Janis bastante suave y unos oficiales de la policía empezaron a tratar de poner orden con un megáfono lo cual enfureció bastante a Janis quien en respuesta de eso dijo unas palabras bastante subidas de tono a los oficiales estos después del concierto la arrestaron por uso inadecuado y vulgar del lenguaje ¿Qué tal? nos vamos ahora con el chico que le gustaba cantar en las prisiones Johnny Cash quien a pesar de sus problemas con las drogas tuvo rollos con la policía por ejemplo por quemar 508 acres de tierra en el parque nacional Los Padres en California cuando una camioneta suya se incendió y si, si, si también fue encontrado contrabandeando en El Paso, Texas con algunas drogas de prescripción pero su arresto más memorable fue en Starville, Mississippi en 1965 cuando fue hallado robando flores de un jardín de alguien que romántico la exploración de otros puntos de la realidad de la mano de sustancias alucinógenas han llevado a más de uno a la guandoca ese es el caso de los Rolling Stones bueno, no todos Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones a lo largo de su carrera a lo sumo han tenido eso de seis encuentros desafortunados con la ley por posesión de sustancias narcóticas también tengo aquí a Jimi Hendrix quien fue arrestado en el aeropuerto de Toronto en 1969 cuando se iba de vacaciones y trataba de llevar en el estuche de su guitarra un poco de heroína más elegante y guapo en 1976 fue arrestado David Bowie quien estaba de gira con Iggy Pop y a quienes les registraron su habitación del hotel de Rochester, New York encontrándoles un poquito media libra de marido Phil Spector, homicidio, no o si Osborne trata de estragurar a su esposa no, Michael Jackson, abuso sexual un agente de Marley Manson sí, lo recuerdo en el año 2001 en la mitad de un concierto en Michigan en donde Marley Manson estaba muy ligerito de ropas trató de abrazarse por la parte de atrás a un agente de seguridad lo abrazó con todas sus piernas con todo su cuerpo por supuesto este agente se molestó bastante y lo acusó de agresión sexual nuestro amoroso Brian Hugh Warner tuvo que pagar una considerable suma de dinero para no caer tras la ruta nos vamos ahora con una chica Darcy Retsky a quienes todos conocemos por haber sido la bajista de los Smashing Pumpkins y por perder los estribos bueno, los de sus caballos en el año 2009 mientras vivía en una granja en Michigan sus caballos se escaparon y llegaron a un pueblo cercano creando mucho caos y confusión ella fue multada no pagó la multa posteriormente citada a un juzgado a cual no asistió finalmente terminó pasando seis días en la cárcel en el año 2011 por supuesto que estos expedientes son amplios y siempre hablan muchas más historias que contar de chicos malos de la música por ahora nos despedimos aquí en El Parlante Amarillo y les recuerdo portense mal para que les vaya bien ¡Gracias!